Estamos hablando del eclipse parcial de sol, que es un evento, bueno, lo vemos en el hemisferio sur en esta oportunidad. A San Juan nos toca de ese eclipse que en la Patagonia va a ser un eclipse anular, donde la luna tapa casi por completo el sol. A nosotros nos toca una partecita, un porcentaje de eso, vamos a ver como un cuarto menguante del sol. Eso es mañana miércoles, a partir de las 16 aproximadamente, y durará dos horas y media. Estamos muy contentos porque, bueno, la primera vez que nos da esta oportunidad que tenemos este evento astronómico, y los invitamos acá para que vengan, que nos acompañen en la estación San Martín. Nos va a acompañar un astrónoma, la licenciada Silvina Luna, con anteojitos para ver el sol, y bueno, ella trae su telescopio también y vamos a ir recibiendo mientras ocurre el evento, todas las explicaciones científicas del caso. O sea, que no solo es un momento de distracción, pero sí seguro de aprendizaje también. El punto máximo del eclipse sería entre las 17 y 17.20. Y también, entonces, acá no es que se va a oscurecer de repente como fue hace unos años. Claro, no, ese fue un total. Incluso en Patagonia tampoco, en la luna se va a posicionar delante del sol, pero no lo tapa completamente, va a quedar un anillito de fuego en Santa Cruz. Y de ahí hacia el norte lo vamos a ir viendo un poquito más recortadito. Pero igual es un evento bonito porque ver el sol tapado, cubierto por un astro, que en este caso es la luna, es interesante ver, obvio. Y también recordemos que uno de los ejes de la promoción de San Juan es el astroturismo, turismo astronómico. Y San Juan está posicionada como la capital nacional de astroturismo. Ya sabemos todas las cualidades que tenemos nosotros por la sequedad del aire, la limpieza de nuestros cielos, la diafanidad, la nitidez, todo eso hace que en cualquier sitio que nosotros de noche o en este caso de día nos ubiquemos, las observaciones están aseguradas y garantizadas. Y eso, bueno, para nosotros es un orgullo. Justamente en este caso va a ser de día y es del sol. Pero también estamos con la idea de empezar a desarrollar el astroturismo en la ciudad. ¿Por qué no? No solamente está ideal la oscuridad del cielo y demás, pero también podemos observar eventos que ocurren en la noche, así que acá en la puerta con luz. Cada vez hay telescopios más sofisticados que nos permiten observaciones en la ciudad. Así que en un futuro, si Dios quiere, lo vamos a implementar también.